Claro que sí, es una situación que nos preocupa a todos, y más tratándose de un miembro de la Policía Nacional, que hasta donde nosotros tenemos todas las informaciones era un hombre correcto, sobre todo un hombre honesto, transparente, y que estaba realizando un trabajo ejemplar en la institución, sobre todo en asuntos internos de la Policía Nacional. El Ministerio Público tiene el compromiso, conjuntamente con la Policía Nacional, de investigar a profundidad este caso, establecer responsabilidades, tanto de los autores materiales como de los autores intelectuales, si lo hubiera. Las informaciones que tenemos es que se está avanzando, que las pesquisas están bastante avanzadas, y que creo que en un tiempo relativamente corto se le darán a conocer a la República Nacional, ya presentando lo que serían los autores de este caso. ¿Se encuentra el tiempo ya una expresión de la Policía Nacional? Sí, nosotros tenemos al magistrado Frank Soto, conjuntamente con el magistrado Bolívar Sánchez, que van a acompañar a los investigadores de la Policía Nacional, por lo que corresponde al ministerio. ¿Es que el ministro Pichero, por favor, no es un viaje a la República, correcto? Se está haciendo una investigación general, levantando pesquisa y para construir todas las hipótesis posibles para que efectivamente no haya ningún tipo de impunidad. Bueno, lo primero es que antes de que el Congreso Nacional ya convirtiera en la ley del Consejo Superior del Ministerio Público, nosotros, por mandato de la Constitución de la República, el año pasado, convocamos a todos los miembros del Ministerio Público para la selección del Consejo Superior del Ministerio Público, el Consejo Superior del Ministerio Público para llenar el partido de la ley, con carácter provisional. Este Consejo Superior del Ministerio Público fue elegido, de acuerdo con lo establecido en la Constitución, y ya está opinando al interno de la Constitución sin embargo, se hizo con un carácter de provisionalidad. Ahora, con la ley, ya del Consejo Superior del Ministerio Público, nos abocaremos, de acuerdo a los plazos que establece esta ley, hacer ya una convocatoria formal, para dejar, de acuerdo a la nueva normativa, es para dejar conformado de manera definitiva, ¿ya? Y es lo que sería el Consejo Superior del Ministerio Público. ¡Adiós!